¡Adiós, florecita blanca! 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 ¡Adiós, flore ¡Adiós, florecita blanca! ¡Adiósito, que me voy! ¡Adiós, florecita blanca! ¡Adiósito, que me voy! La garza, que mucho buena, no tiene playa segura. ¡Adiós, florecita blanca! ¡Adiósito, que me voy! Y el hombre que tenía voz no tiene mujer ninguna. ¡Adiós, florecita blanca! ¡Adiósito, que me voy!